In the class, we can do neat. In the class, in the class, and the two will try to piece a 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 piece. Nicolás es una de las figuras más populares de la cristiandad, tan importante que más de 2000 templos están construidos en su honor. Esto lo convierte en la tercera figura cristiana más adorada justo después de Jesucristo y su Santa Madre María. ¿Pero qué sabemos de este Nicolás? Basado en hechos históricos, Nicolás nació en Licia, en la costa sur de la actual Turquía, el 15 de marzo del año 270. Licia es una región en el Mediterráneo, un lugar estrechamente vinculado a las actividades portuarias y en donde se practicaba el culto al dios griego Poseidón. Nicolás era el único hijo de una pareja griega cristiana adinerada y aunque la tradición griega señala que Nicolás había sido marinero o pescador, lo más probable es que una de sus empresas familiares involucrara el manejo de una flota pesquera. Los padres de Nicolás murieron cuando Nicolás aún era muy joven y después fue criado por su tío que también se llamaba Nicolás y este era el obispo de la ciudad de Mira. Una ciudad ubicada en la región donde nació Nicolás. A los 19 años Nicolás se convirtió en un monje cristiano, pero como era rico decidió peregrinar a Egipto y a Palestina. ¿Por qué Egipto? Porque en el siglo I de nuestra era Egipto era el centro del cristianismo. Se dice que durante su viaje a Palestina una fuerte tormenta golpeó el barco donde viajaba el monje Nicolás. Pero Nicolás permaneció tranquilo y rezó con mucha devoción para calmar la tormenta. Muchos marineros lo siguieron y la tormenta pasó. De esta manera los marineros comenzaron a seguir a este hombre que tenía el poder de calmar una tormenta marina. Poco después de su regreso de Palestina, Nicolás fue elegido por el pueblo de Mira para ser su nuevo obispo. Pero el gusto no le duró mucho pues los emperadores romanos Dioclesiano y Maximiano comenzaron a oprimir a los cristianos y el nuevo obispo fue encarcelado. Esto sucedió alrededor del año 313. Nicolás, obispo de Mira, fue liberado gracias a la intervención del nuevo emperador Constantino alrededor del año 325 y regresó a Mira donde prosperó siendo muy activo en las actividades portuarias de la zona. Se cree que fue muy generoso con su congregación y por esta razón se hizo muy popular en el área. Según fuentes cristianas, no solo fue generoso, sino también un hombre capaz de realizar muchos milagros como revivir muertos, exorcizar demonios y curar enfermedades. Pero además de su labor como hombre de negocios y sacerdote, Nicolás también estuvo involucrado en la política, ayudando a la consolidación de la cristiandad en el imperio romano y luchando contra el paganismo. Nicolás, obispo de Mira, murió el 6 de diciembre del año 343 y desde entonces este día se conoce como el Día de San Nicolás, un momento de celebración para muchas iglesias cristianas, incluso mucho antes de que Nicolás, obispo de Mira, fuera reconocido como santo hasta el siglo XI. ¡Gracias! ¡Gracias!